Corazón del Cielo Corazón de la Tierra Corazón del Agua Corazón del Fuego Los cuatro vientos Que respiramos Corazón del Cielo 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 Corazón de la Tierra Corazón del Agua Corazón del fuego, los cuatro vientos, que respiramos, corazón de vida, oh gran abuelo, oh gran abuela, palamaca, ocho mija, oh grande lago, purificador, oh, Martio Chávez, te damos gracias, thank you very much, Martio Chávez, Corazón del cielo, corazón de la tierra Corazón del agua, corazón del fuego Los cuatro vientos que respiramos Corazón del agua, corazón de vida Oh gran abuelo, oh gran abuela Oh iguala, oh gran desfuerza de la cosmovisión Mateo Chávez, te damos gracias Thank you very much Mateo Chávez Corazón del cielo, corazón de la tierra Corazón del agua, corazón del fuego Los cuatro vientos que respiramos Corazón del agua, corazón de vida Oh gran abuelo, oh gran abuela Machucuta, el花 abuelo drop ya No, no, no Oh gran abuela de la producción Maltio, Maltio Chave, te damos gracias, thank you very much, Maltio Chave. Gracias.